Es la número 22, una maratón de lectura nacional, que siempre en la institución se hace. Este año tuvimos alguna variante. A la mañana una obra de teatro, les dio inicio. Una representación por estudiantes del turno tarde. Y a la tarde también vamos a tener una obra de teatro realizada por los docentes. Y bueno, como ha sido el invitado, también tuvimos otros invitados a la mañana y a la tarde. Hay diferentes representantes de Winkas, por así decirlo. Así que es una jornada muy linda. Y este año lo que caracteriza la maratón de lectura son cuentos de humor. Esa es la temática de este año. Bueno, ¿y cómo ha sido el recibimiento de los chicos a esta actividad? En el caso mío me ha tocado estar en sexto grado, así que se divertieron un montón. Y por ahí a uno también le gusta la literatura. Entonces eso también se transmite. Y por lo que he visto, a los que han participado, incluyéndote a vos, es muy grato para quienes han venido a leer. Bueno, y esto motiva, además de la participación de los chicos, también trabajos saúlicos en relación a los cuentos que se han leído, ¿no? Exactamente. Cada cuento tiene una actividad después. Generalmente una actividad artística, pero hay otras también literarias. También hemos, quiero destacar que han participado algunas docentes, de organizadoras de esta maratón. También hemos dado participación a otro personal de la escuela. Así que estamos todos involucrados. Gracias. 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 Gracias.